Es que en realidad tenemos que contar nuestra historia. Vale, a ver. ¿La contamos? ¿Historia de entre nosotros? Sí. Nosotras tenemos... A ver, nosotras tenemos un podcast feminista. Vale. Luego está guay, tú te ríes, vienes a vernos... Luego está la aclaración. Luego está guay. Luego está guay, quiero decir bien. Y entonces nosotras... El podcast es la hostia. El podcast es la hostia, por supuesto que sí. Y entonces nosotras odiábamos como a los cómicos heterosexuales de toda la vida. De mis motivos. Claro, porque habéis ocupado todos los espacios. La verdad es que nos lo hemos quedado todo. ¡Todo, tío! Todo, la radio, todo. Entonces llegamos nosotras. No nos hace nadie ni puto caso. Nadie. Todos los cómicos pasaban de nosotros hasta que llegaste tú. Sí. Que nos recomendaste. Pero antes te habíamos puesto a parir. A parir. Total. Porque queríamos unas resentidas. Unas resentidas, queríamos ser tú y ganar tu dinero. Porque eres rico y no estás nada. Bien. Nosotras todos un día nos... A ver, estáis, vais por buen camino. Sí, sí, vamos por buen camino. Yo de verdad que gano mucha pasta. Sí. Pero bueno. Gracias. 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 Gracias.